La Procuraduría Inocua, columna de Germán Vargas Lleras. La PNG ha quedado prácticamente sin funciones, pero sí con una nómina que cuesta miles de millones. El reciente falló en la Corte Constitucional en materia de imposición de sanciones por parte de la Procuraduría General a los servidores públicos elegidos popularmente, ha abierto un debate mucho más profundo que la materia que pretendía resolver. Esto sí, la supervivencia misma de la PNG. Quiero recordar que a raíz del fallo del entonces procurador Alejandro Ordóñez contra el alcalde Petro, este último solicitó a la Corte Interamericana la protección de sus derechos y logró un fallo favorable en ese organismo internacional, lo que a su vez abrió el debate sobre la competencia o no de la Procuraduría para disciplinar y sancionar a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y por supuesto congresistas. Esta discusión nunca había existido y fue así como por años fueron suspendidos, sancionados, destituidos e inhabilitados centenares de funcionarios por acción de este ente de control. Para recoger en nuestro ordenamiento jurídico el contenido de este fallo se expidieron la ley 1952 de 2019 y la 2094 de 2002 que reprobó la Procuraduría y que a su turno creó la bicocada de 1.050 cargos adicionales. El fallo de la Corte que se acaba de conocer tiene el efecto de querer quedar bien con todo el mundo bajo el criterio de la armonización y eso por definición sale mal. Vean, por un lado acoge la tesis de la Corte Interamericana de que los elegidos popularmente no son objeto de sanciones sin que éstas sean validadas por un juez. La decisión última de sancionar quedó en cabeza de los jueces y no de la FGN, lo que contradice el criterio de la propia Constitución Nacional que terminó modificada por la CIDH, para ver creer. De tiempo atrás he sostenido la tesis de que el país debería renunciar a la jurisdicción de esa Corte Interamericana, cuyos fallos siempre nos han sido adversos y enormemente costosos. Pero ahora el argumento es mucho más de fondo, pues hemos aceptado que ese organismo internacional está por encima de nuestra Constitución, con consecuencias a todas luces impredecibles. Si ya nos retiramos de la Corte de Nadaya y tardíamente a propósito del litigio con Nicaragua, me pregunto qué esperamos para desvizcularnos de este tribunal. La Corte le conservó a la FGN la posibilidad de investigar y sancionar a funcionarios, pero en el caso de los elegidos el proceso se debe duplicar por completo ante la jurisdicción contenciosa. Ya podemos imaginaros lo que pasará cuando la sola acción de la FGN ya es francamente deplorable. En 2021, de 79.700 quejas evaluadas, tan solo se produjo fallo condenatorio en 921 y de estos el 50% fueron revocados. En 2022, de 54.724 quejas presentadas, ya van más de la mitad archivadas o con fallo inhibitorio o prescritas. Una burla. A esto hay que sumar que con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, los conceptos de la FGN ya no son obligatorios en los procesos penales y es claro que cada vez más el derecho disciplinario está sumido en el derecho penal. La FGN se ha quedado prácticamente sin funciones, pero sí con 4.125 empleados que nos cuestan al año 1.044.000 millones. Me pregunto si no será mejor trasladar este ejercicio de servidores a la jurisdicción contenciosa si seguro el fallo es esta la que realmente compete para sancionar a todos aquellos elegidos popularmente. Sabe la opinión pública que pocas veces coincido con el actual gobierno, pero en este caso pienso que lo mejor es que estas investigaciones y procesos pasen directamente a la jurisdicción aprovechando además que la sentencia exhausta al Congreso a ser una adecuada normativa institucional sobre la materia. La propuesta sería eliminar la FGN y trasladar a sus funcionarios a la rama jurisdiccional, de no ser posible convertir a la FGN en un celeridad en las decisiones es definitiva. En la mayoría de las ocasiones estas llegan cuando han terminado ya los periodos y por supuesto su efecto es nulo. Puede parecer contradictorio, pero ante la situación hubiera sido mejor aplicar integralmente y sin ambajes el fallo de la CIDH y salirnos sin demora de esa jurisdicción a la que nunca hemos debido pertenecer.